y guarda, ya va, posición ok, bueno ya va 2, 2, 3 3 recto, ponme para allá ponme allá, párateme aquí aquí, 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 aquí párate ahí, párate ahí, posición párate recto ahí 3 recto 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 hey, no te salgas los cuadritos ya va, ve ese hermano y ya va ya va ya va recto en los cuadritos posición en los cuadritos en el home, vamos, ahí dale vale recto recto